Para Wilmer Crisanto, jugador del equipo Real Sociedad, sí se pasaron momentos difíciles en lo futbolístico para evitar descender. El día a día fue complicado. Yo le decía que mucha gente se inclinó en el equipo, tenía experiencia, pero por más partidos que uno tuviese, siempre uno se llena de presión del día a día, de ir viendo que vas remando y como que no llegas a la meta. En un momento fue lo que nos fue llenando más de ansiedad. Te das cuenta que Ronnie por ahí tuvo muchas oportunidades y con todos los números que él tiene encima, siempre le pesaron, se le hacía difícil anotar, incluso, si no me equivoco, ojo lo hizo dos durante todo el torneo y bueno, te das cuenta que toda la presión que había dentro de la institución. Pero te digo, se fue venciendo eso en el camino, después nos pusimos a cuatro puntos de un progreso que para mí es doloroso lo que vivieron, pero fue un digno rival, una rebeldía de cada jugador de progreso, a no dar ninguna por perdida, a ser un equipo capaz de competir y bueno, lo que se generó al final, irse a dos partidos en esta distancia donde hace muchos años no se miraba, pero te digo, no fue nada fácil ni para nosotros que nos quedamos en primera, ni para ellos que hoy día van a estar en segunda. Preocupado Fabricio Silva, jugador del Club Deportivo Victoria, porque tiene que viajar a su país y sigue esperando salarios caídos en la jaiva. Estamos esperando que el club salde unos deudos pendientes que tiene y bueno, y ahí empezar a hablar de la renovación, sí me hablaron de renovar, pero bueno, creo que el primer paso es saldar la deuda que está pendiente para después empezar a hablar sobre lo que viene y sobre el futuro de mío en el equipo y lo que puede pasar. ¿Ha hablado con los dirigentes sobre lo que dice usted sobre esa deuda? Sí, sí, he hablado un poco también, está difícil la comunicación la verdad, de rato tenemos novedades, de rato no, pero bueno, ahora supuestamente se está por resolver en estos días, pero bueno, esperemos que primero de Dios todas las cosas se acan bien y que se resuelvan hoy o mañana para que ya también la gente esté tranquila, porque la verdad que hay muchos muchachos que están pasando necesidad y bueno, creo que eso no tendría que pasar. Obvio que les preocupa mucho esta situación, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente, y como te digo, uno como grande capaz que pueda aguantar un poquito más, pero sabemos que hay compañeros que la verdad que están bastante necesitados y a uno le preocupa bastante eso, pero bueno, creo que como me dijeron a mí que supuestamente se solucionaba entre hoy y mañana, entonces estamos esperando eso y esperemos tener buenas novedades. ¿Ahora cuándo viajan? Otra, otra incertidumbre, pero no, creo que espero que el fin de semana, más tardar el lunes, ya poder viajar más tranquilo, sabiendo más o menos que lo que, tener un poco las prácticas avanzadas con el club y saber más o menos qué va.